Música De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La estancetera Futo maduro De mañanita la callejera Bebé y negrita del mañan Hormiga de ciudad Fruta pesada de cumbia De a cumbia de mi playa Fruta pesada de cumbia De a cumbia de mi playa De mañanita Baila mi cumbia 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 De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio Arrimolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arrimolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro Seneida, la ganguera Seneida, tu topador Seneida, la callejera De mañanita la hamaclan, hormigas de ciudad Urtame sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Urtame sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Seneida, báilame cumbia Báilame con mi acelerada, báilame con mi acelerada